¿Qué es y para qué sirve Bioderma Sevium? La marca Bioderma cuenta con una línea de productos Sevium, los cuales están especialmente diseñados para tratar varios problemas en las pieles grasas, mistas o con acné, sobre todo para los jóvenes que están pasando por la etapa de la pubertad. Ya que durante este periodo de la vida de todo ser humano, la piel se transforma y desarrolla distintos problemas donde pierde su suavidad, se vuelve más brillante y aumenta su producción de grasa. Estas imperfecciones suelen mantenerse hasta la edad adulta. Sin embargo, los productos de Bioderma Sevium te pueden ayudar a disminuirlas de gran manera. ¿Por qué elegir Bioderma Sevium? La línea de productos Bioderma Sevium dispone de una nueva generación de tratamientos para aliviar las imperfecciones de la piel, la cual se mantiene en constante evolución para contar con las nuevas tecnologías y así aumentar la calidad del producto lo máximo posible. Esto lo logra gracias a su complejo patentado conocido como Fluidactif que sirve para normalizar la producción del sebo y, por ende, disminuir las imperfecciones cutáneas. Además de esto, todas sus presentaciones han sido fabricadas bajo estrictas normas de seguridad que garantizan el uso del producto y la calidad del mismo. ¿Cómo funciona Bioderma Sevium? Como anteriormente lo mencionamos, los productos de esta marca están compuestos por un complejo patentado llamado Fluidactif cuyo objetivo principal es el de normalizar la producción de sebo. Ya que este elemento se encarga de estimular la producción de las imperfecciones cutáneas y dilata los poros. Por esa razón, los productos de Bioderma Sevium actúan sobre la piel para controlar esta sustancia y así evitar la aparición de ciertas imperfecciones como, por ejemplo, el acné. Especialmente en la zona de la nariz, frente y barbilla. Beneficios de Bioderma Sevium El uso de este producto le aporta grandes beneficios a la piel. Estos son Reduce la cantidad y la densidad del sebo. Reequilibra la composición del sebo No causa daños en la piel Elimina los puntos negros Disminuye tanto la intensidad como la frecuencia del brote Suaviza la textura de la piel Presentaciones de Bioderma Sevium Bioderma Sevium H2O Bioderma Sevium H2O es un producto ideal para reproducir la composición natural de la piel, es por ello que se utiliza principalmente como un desmaquillante. Este agua micelar dermatológica está compuesta por una serie de limpiadores de origen vegetal que no le causan ningún tipo de daño a la piel y son capaces de adaptarse hasta en las pieles más sensibles. Se puede encontrar en frascos de 100, 250 y 500 mililitros. Su costo promedio es de 441 pesos mexicanos. Gel limpiador Sevium piel mixta Bioderma le ofrece a sus clientes un gel especialmente diseñado con el complejo patentado de Fluid Active para purificar las pieles grasas y mixtas, ya que ayuda a limpiarlas con suavidad para prevenir la aparición de las imperfecciones. Además de esto, también se encarga de limitar la producción del sebo, evitar que los poros se obstruyan y garantizar la suavidad de la piel. Se comercializa en envases de 100 y 200 mililitros. Tiene un precio inicial de 169 pesos mexicanos. Bioderma crema Sevium pore Los poros de la piel pueden sufrir daños como consecuencia del tabaco, estrés, contaminación y otros elementos de este tipo. Por esta razón, la marca Bioderma ha creado una crema especial para mejorar el aspecto de la piel, limpiarla, brindarle una textura más fina y cerrar los poros. Esto lo logra gracias a su compuesto de Fluid Active, el cual normaliza la producción de sebo que permite la aparición de todas estas imperfecciones. Se vende en envases de 30 mililitros. Su valor aproximado es de 529 pesos mexicanos. Bioderma Sevium Musant Gel Bioderma Sevium Musant Gel sirve para purificar y limpiar a profundidad la piel sin llegar a resecarla. Durante este proceso, también se encarga de limitar la formación de imperfecciones con ayuda de su compuesto Fluid Active que, como lo mencionamos anteriormente, ayuda a disminuir y controlar la producción del sebo. Dicho compuesto trabaja en conjunto con otros elementos de este producto para cumplir con el objetivo, como es el caso del cobre y el zinc. Se puede encontrar en frascos de 200 y 500 mililitros. Bioderma Sevium Paint para piel grasa La línea de productos Bioderma Sevium también incluye una pastilla limpiadora enriquecida con cobre y sulfato de zinc, que puede ser utilizada tanto en pieles mistas o grasas. Estos dos elementos se unen en el producto para limpiar la piel y evitar la aparición de ciertas imperfecciones como el acné, gracias a que actúan sobre el sebo para controlar y disminuir su producción. Se comercializa en cajas con una pastilla de 100 gramos. Tiene un costo promedio de 137 pesos mexicanos. ¿Cómo se usa Bioderma Sevium? Los siguientes pasos te mostrarán cómo utilizar estos productos adecuadamente. H2O Tomar un trozo de algodón Verter un poco de producto sobre el algodón Desmaquillar y o limpiar los ojos y la cara con mucho cuidado Repetir este proceso hasta que el algodón quede totalmente limpio Gel limpiador Lavarse las manos Humedecer el rostro Tomar un poco de gel limpiador con las manos Aplicar sobre la piel mojada Dar pequeños masajes hasta que se forme un poco de espuma Retirar el jabón con abundante agua Secar el rostro suavemente con una toalla limpia Sevium Crema Pore Limpiar el rostro con el gel limpiador de esta marca Aplicar un poco de crema sobre las imperfecciones Repetir este proceso todos los días por las mañanas o por las noches Sevium Pain Humedecer el rostro Aplicar la pastilla por la piel mojada Realizar varios masajes hasta crear una espuma Retirar con abundante agua tibia Secar con una toalla limpia Advertencias y cuidados Generales, no utilizar ninguna presentación de estos productos en caso de que se encuentren en mal estado Alergias, hipersensibilidad a los componentes de su fórmula Embarazo y lactancia No encontramos ninguna contraindicación para el uso de estos productos durante el embarazo y la lactancia Sin embargo es importante consultarlo con un médico para evitar reacciones adversas que puedan afectar al feto o al lactante Almacenamiento Conservar en un lugar seco, limpio y fuera del alcance de los niños Interacciones con alcohol Hasta los momentos no se ha especificado la interacción de los productos Bioderma Sevium con el alcohol Información importante de Bioderma Sevium Las personas que presenten hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de estos productos deben evitar su uso Ya que esto podría desencadenar en una serie de reacciones alérgicas que pueden empeorar el estado de la piel y abrir paso a otros síntomas como la resequedad, rojez, picor, etc.